El objetivo es comenzar a concretar lo que venimos trabajando durante este tiempo con otras secretarías de la universidad, como la Secretaría de Bienestar, que está encargada de la Secretaría de Coordinación Técnica también, que se están haciendo todos los arreglos en las residencias y tratando de ponerlas en mejores condiciones en las residencias estudiantiles. Y en ese trayecto hemos tenido reuniones iniciales con los municipios, tuvimos dos reuniones donde convocamos a todos los municipios y las cooperativas y otras organizaciones, como algunas organizaciones gremiales, que tienen derechos sobre las unidades de escamas de las residencias para comentarles la necesidad de que trabajáramos conjuntamente el tema de residencias para un mejor sostenimiento, para que pudiéramos tener mejores condiciones. Se acortaron una serie de pautas de forma verbal y ha habido cruces de comunicaciones permanentes y en esta instancia se van a firmar los primeros convenios donde están las condiciones estas, donde se acuerdan una serie de aportes de parte de los municipios, una serie de acciones de parte de la universidad. Y bueno, ahí estamos ante la primera reunión de firma de convenios, el jueves vamos a tener otra y probablemente haya una instancia más para firmar los convenios, son 59 organizaciones que tienen que firmar, entonces, bueno, en esta oportunidad va a ser algo más que una decena de municipios y cooperativas que van a estar firmando con la rectora los convenios. ¿Qué compromisos asumen los municipios y la universidad en este convenio? Los municipios lo que van a hacer ahora es ratificar las unidades de escamas que tienen, son los municipios en esta instancia los municipios que tienen ya asignadas unidades de escamas en la década del 90, entonces lo que van a hacer en esta instancia es ratificarlas, ratificarlas, es decir, este municipio o esta cooperativa tiene 4 unidades de escamas y las ratifica o tiene 10 y bueno, el municipio no las necesita porque son muchas o le alcanzan con 5, entonces puede ratificar 5 y hay 5 que las cedo y de ese modo la universidad en el futuro puede disponer para asignarla a algún municipio que tenga menos o alguno que no tenga, pero eso se va a hacer en el futuro.